Vaya noviecito que se ha echado tu hija No sé si hago bien tía, es que a veces tengo tanto miedo y tantas dudas Asumir las diferencias es bueno, tu madre ya se irá acostumbrando ¿Tú estás loco? ¿Qué pretendes? ¿Pone que demos todos en la calle? ¿No quieres saber qué es lo que ha pasado? ¿Tú estás loco? ¿Tú estás loco? Todavía quedan muchos cambios y yo quiero estar en este mundo para verlo Estinieblas con flores, revoluciones y aunque muchos no están Nunca nadie pensó besarte los pies cinco siglos igual